Muy buenos días, me presento. Mi nombre es Mariluz Lozano. En este minuto voy a ser de vocera de esta nueva organización. Primero quiero agradecerles a todos por su presencia. Para nosotros es muy importante que ustedes hoy en día nos acompañen en este momento tan importante para nosotros. Me dirijo a ustedes hoy, viernes 11 de octubre, para dar comienzo a la organización que velará por los derechos de los profesionales del Estado. Hoy nos encontramos en organizaciones muy importantes para el sector público. El Colegio Médico de Chile, el Colegio de Bioquímicos, Colegio de Químicos Farmacéuticos, Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile, la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, Asociación Nacional de Defensores Públicos de Chile, Asociación Nacional de Magistrados de los Tribunales Tributarios y Adoneros de Chile. Durante estos últimos años hemos sido ignorados y aún más discriminados por las diferentes mesas de trabajo del Estado que se han realizado año a año para hablar de las demandas de los trabajadores del Estado. Hoy, gracias a esas injusticias y esas discriminaciones de diferentes gobiernos, nos hemos reunido en una sola voz para reclamar los derechos de nuestros profesionales. Somos salud, somos justicia, somos municipales, somos tributarios y aduaneros. Y el día de mañana queremos ser muchos más. Durante el 2015, 2016, 2019 y el 2020 fuimos discriminadas reiteradas veces, realizando reajustes diferenciados o simplemente sin reajuste. La última vez, el año 2022, les recordamos que 29 instituciones alzamos la voz y dijimos en conjunto, nunca más. Hoy, no solo nos une el reajuste, nos une importantes hitos, como la carrera funcionaria, las leyes del incentivo al retiro, fuero para los colegios profesionales y entre otros más. Bajo el amparo número 87, 151 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT, hemos resuelto la constitución de la Organización de Profesionales del Estado de Chile. Nuestro principal objetivo es que esta nueva entidad represente los intereses de los profesionales que desempeñamos funciones claves y esenciales en el sector público ante los distintos poderes del Estado. Les agradecemos mucho y ahora le daré la palabra a nuestra área judicial, el señor Patricio Aguilar. Primero, es un honor, un privilegio estar acá conformando esta nueva organización de profesionales del Estado de Chile, OPECH. Queremos representar a todas y todos las profesionales que históricamente anhelan ser incluidos en todas las políticas públicas y de las mesas de negociaciones que tiene el gobierno y por supuesto también en el Parlamento. Nuestro quehacer diario es de gestión, nuestro quehacer diario es además controlar. Hoy día vemos que las instituciones están siendo cuestionadas, pues somos nosotros quienes estamos en las áreas profesionales de las áreas de salud, justicia, en los tribunales. Entonces, principalmente decirles a ustedes que queremos seguir aportando al país y vamos a hacer todo nuestro mejor esfuerzo para que este se engrandezca, pero por eso necesitamos unirnos hoy día en esta organización que hemos creado para poder representar a todas y todos los profesionales del Estado en el servicio del país. Muchas gracias. Buenos días a todos y todos. Me presento, yo soy el doctor Iván Mendoza, vicepresidente nacional del Colegio Médico de Chile y como colegio médico estamos acá junto a otro gremio de la salud, de justicia, de aduana, para dar el puntapié inicial a una sentida necesidad de organización de los profesionales del Estado que pueda representar con voz de alguna forma más organizada hacia los distintos poderes del Estado que se encargan de negociar instancias como las nombradas, como lo que es estímulo al retiro, como reajuste, entre otras, el fuero gremial, que de alguna forma, y me tomo de las palabras del colega acá de justicia, donde los gremios son muy relevantes justamente para que en este momento de tensión y de crítica sobre las distintas instancias del Estado, los gremios al tener una independencia puedan salir a criticar, a defender y a visualizar instancias que puedan estar reñidas con las buenas prácticas. Hoy estamos muy contentos, somos más de 50.000 profesionales reunidos en el Estado y que vamos a entregar una carta al Presidente de la República informándole de la creación de esta agrupación de profesionales de Chile para que empecemos a trabajar desde ya de una manera propositiva en torno a los deberes y los derechos de los profesionales del Estado de Chile. Gracias. Buen día, mi nombre es Fabián Caballero, Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile. Y por cierto, no nos íbamos a quedar afuera de este encuentro o reencuentro de agrupación de organizaciones del sector público y colegios profesionales que durante muchos años, diría décadas, su voz no ha sido considerada en los grandes debates nacionales. No está completa la discusión sobre el Estado, sobre su estructura, sobre sus instituciones, sobre sus autoridades políticas, sobre su presupuesto, sobre sus trabajadores, sino están consideradas en ese debate todas las organizaciones de trabajadores y empleados públicos, todas, incluyendo los compañeros que hoy día integran esta organización de los distintos colegios profesionales. Los gobiernos en general se han encargado de discutir el debate del presupuesto, de salarios, de condiciones de trabajo y de sistema de seguridad social solo con una agrupación de organizaciones del sector público, cuestión que le garantiza reducir los contenidos y reducir los espacios de negociación. Vamos a hacer todos los esfuerzos que sean posibles entre las agrupaciones que constituimos, esta organización nacional, entre los trabajadores y, por cierto, explayar hacia relaciones con otras instituciones para establecer nuestro derecho a ser considerado, no solamente en los debates del reajuste del sector público, sino en todas aquellas iniciativas que tienen que ver con el curso del Estado, de su estructura y, por cierto, de los programas de atención pública que van directamente a la sociedad y a la población. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Para nosotros es muy importante poder constituir esta asociación considerando el aporte que podemos hacer a través de la participación proactiva, democrática y eficiente en el progreso del Estado. En particular, en los tribunales tributarios adoneros, cuya asociación represento como presidente, también tenemos asuntos particulares que tratar. Por ejemplo, el pacto de cumplimiento tributario que actualmente se encuentra en el Tribunal Constitucional aprobado recientemente por el Congreso, contiene normas que deben ser perfeccionadas. Y les explico inmediatamente. Hace algún tiempo atrás, nosotros teníamos la posibilidad de constituirnos, participar en asociaciones sin fines de lucro. Hoy día eso ha sido cambiado y no podemos, imagínense lo que estoy hablando, cuando no podemos participar en, por ejemplo, un centro de padres en un colegio. Eso implica que podríamos no estar constituidos hoy en día si se hace un análisis positivo, exegético de la norma. Es decir, no podemos ocupar cargos ejecutivos, administrativos, por ejemplo, en una asociación gremial como la nuestra. Entonces, esas situaciones abiertamente conculcarían el artículo, por ejemplo, 19, número 15, 19, número 26, o incluso la igualdad ante la ley. Por eso es que estamos acá, agradecemos a todos y cada uno de nuestros colegas el apoyo que nos han brindado. Porque la legislación siempre va a poder ser perfectible y va a ser perfectible de la mano de todos y cada uno de nosotros, que en las distintas instancias podemos hacer valer nuestra voz. ¿Por qué? Porque el crear una norma implica el poder escuchar a la gente que tiene que plantear sus necesidades. Y hoy nos toca a nosotros y lo podemos hacer. Ustedes, todos. El Estado lo conformamos todos. Un Estado de Derecho es lo mejor que podemos tener para poder surgir, crecer y convertirnos en un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. En este minuto vamos, no sé si hay alguna pregunta, vamos a entregarle la carta en este minuto al presidente Gabriel Boric. Así que, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta en especial? Si no, perfecto. Vamos a entregar la carta. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Gracias.